Muy buenas noches, bienvenidos a su programa, Buenas Noches con Veneno. Hoy les tengo aquí una gran personalidad, el sector público. Se recuerda que en campañas, los políticos por supuesto se venden o tienen proyectos, metas y demás. Dentro de sus gobiernos tienen que tener un equipo de trabajo digno que pueda echar adelante esas metas. Uno de los temas que hemos visto que ha tenido mucho problema en Guatemala es el tema de la seguridad. Les quiero presentar a todos ustedes, el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Señor Ministro, un placer tenerlo acá, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero gusto estar acá con ustedes. ¿Qué pacaya va, señor Ministro? Sí, la verdad que sí. No, no, al principio cuando le dijeron, mire, usted va ahí, ¿no le da un poquito de miedo? Bueno, la verdad es que nos habíamos preparado con suficiente tiempo, hemos tenido muchos años de hacer análisis sobre el fenómeno criminal y entonces hacer una evaluación de todo el escenario y aportar lo mejor para aprovechar la oportunidad y hacer una transformación es algo interesante. Digamos, los políticos o los gobernantes salen con índices, con porcentajes de reducción y demás, pero el guatemalteco sigue viendo muertes, derrames de sangre y demás. ¿Cómo cambiarle la perspectiva al guatemalteco de que efectivamente sí se está trabajando cuando la mentalidad del Chapin es de qué? O sea, y la mano, y la mano dura, pregunta. Sí, pues. Así es, algunos, ¿verdad usted? Así es, correcto. No hay mano dura, eso es lo que dicen algunos. Sí, pues, correcto. Bueno, mire, en primer lugar, realmente el problema de Guatemala en términos de seguridad y violencia, crimen y violencia es muy serio. Ha sido muy serio, digamos, durante los últimos 12 años. A partir del 2000 empezó una creciente en el tema de la incidencia criminal. Todo el fenómeno criminal, los delitos, por ejemplo, los homicidios, el tema de los delitos contra el patrimonio, que son los que más se sienten, ¿verdad?, contra la vida, contra el patrimonio, empezaron a tomar un nivel de incidencia muy alto. Y llegó un momento de crisis que más o menos se ubica en el 2009. 2010, 2011, decae. Empezamos a reducir. Ese paulatinamente y nosotros tenemos realmente la fortuna de llegar, de tomar una nueva metodología, de empezar, de entrar con unas medidas de crisis. Y entonces hemos, en un primer semestre, yo lo pongo en otros números, ¿verdad? Digo, tenemos en el mismo periodo respecto al año pasado, casi 500 muertes violentas menos. Históricamente, en este periodo, ha habido muchísimas más capturas en términos de violencia contra la mujer, no sólo por homicidios contra mujeres o femicidios, sino violencia contra la mujer. Y esos son números que para nosotros son importantes. Ahora, el tema es, sí, como usted bien lo dice, yo estuve como jefe de campaña, era un equipo, un comando de campaña, no era jefe de campaña, era jefe del comando de campaña, el coordinador de todo el equipo. O sea, más todavía, casi. No, digamos que, no, 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 la responsabilidad estaba compartida, sí, con todos. Y de igual manera, un equipo trabajó para todo el esquema de seguridad, porque no sólo es la seguridad pública la que le proveemos con la policía a la población. Aquí hay todo un tema de seguridad ciudadana, organización vecinal, seguridad comunitaria con las municipalidades, y también seguridad desde las fronteras, porque el problema es que desde nuestras fronteras dejamos pasar cosas que después nos inciden en la seguridad pública. Y el tema de la mano dura es mano dura, pero con la cabeza. Es decir, hay que hacerlo en el marco de la ley, hay que ser muy creativos, hay que respetar las cosas como corresponden. Lo que quiere decir mano dura es inflexibles en contra de la violencia. Pero con la verdad, inteligencia, que implica dos cosas. Una, estar con conocimiento y con experiencia, y la dos, es hacer inteligencia, que es acopio de información. Quiénes son, forman parte de qué bandas, de qué estructuras, dónde operan, y por ahí nos vamos. Ahora, ¿usted está de acuerdo, señor ministro, que digamos, en esa descendiente, se está riendo esto porque casi que les digo que los otros no saben mucho, o por los dedos del gobierno pasado. Pero, digamos que ustedes han caído ahorita en una curva donde han reducido algunos índices, también han subido otros, eso hay que aceptarlo. Había una ahorita caricatura, precisamente, de un diario matutino, en donde el director de la PNC golpeaba en un lugar y se reducía, pero subían en otro. Sí, pero ¿sabe qué? La verdad es que hay que agradecerle a usted que usted sea honesto, no como cualquier político ministro que viene aquí y tratar de esconder, digamos, las cosas que son reales. En el área rural, en el área urbana, las cosas siguen subiendo, o sea, han bajado algunas cosas, pero en el tema de robo de celulares y demás, que también matan a la gente por ese tipo de cosas, ¿verdad? Y porque también la regulación que existe en Guatemala pareciera como que no funciona. ¿Estamos de acuerdo que, digamos, usted está en una curva donde los índices que usted me ha platicado aquí han bajado, también por trabajo de los ministros que estuvieron, o por lo menos el último que estuvo en el gobierno de Álvaro Colón? ¿Diría usted no? Porque, digamos, en ese gobierno empezó a bajar algunos índices. O sea, digamos, no solo es suyo la labor, pues. No, 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 yo jamás voy a decir que en este caso una sola persona puede hacer algo, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es realmente que hubo un buen esfuerzo, y yo eso lo reconozco, es parte de lo que usted dice, de la honestidad con la que uno tiene que tratar las cosas. Entonces, ¿cómo poder compartir una visión? Ya duró usted, ¿verdad? Pues yo digo que sí. No, pues, o sea, ya digamos que lo quiere... Ya me eché el primer octavo. Ya lleva usted seis meses, que eso en realidad en la perspectiva de seguridad en el país es un poco rara. Mira, le hago dos comentarios. Entrevistas al presidente Otto Pérez Molina, donde él abiertamente dice, no estoy satisfecho con lo que hemos hecho en seis meses. Después en el foro Roxana Valetti, que dice, no es lo mismo verla que bailarle, o no sé qué se refería a ella, pero la cosa era, no es lo mismo decir que vamos a ir a hacer, que hacerlo cuando estamos ahí sentados. Está mal entonces que uno como ciudadano les exija después de seis meses. Porque, digamos, ustedes estaban preparados para los problemas que tenía el país. Entonces, yo soy del criterio que yo, a usted como funcionario en el tema de seguridad, le pudiera exigir a usted en los seis meses. Porque si ustedes y todos los políticos se respaldaran en que, no, es que mire, como llevamos seis meses es poquito, entonces, ¿qué esperamos? Le digo esto, ¿por qué? Porque caemos siempre en las campañas políticas, y usted que es experto en ellas, que los políticos a veces ofrecen cosas que no pueden cumplir, por lo menos en los tiempos que ellos establecen. ¿Qué hacemos entonces? Porque después, a ministros como usted, le exigen que usted cumpla con resultados que dijo un candidato a la presidencia, o actualmente el general Otto Pérez Molina. Sí. Bueno, lo que hubo ahí fue una oferta electoral muy precisa, en donde uno de los ejes de la agenda del cambio, que es el plan de gobierno, hablaba de seguridad y de justicia. Y nosotros venimos cumpliendo con ofertas que estaban ahí. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la incidencia, la construcción de las fuerzas de tarea como equipos de trabajo que den resultados inmediatos. Estos primeros seis meses son de la validación de una metodología que nosotros le llamamos fuerzas de tarea. Por las capturas que usted dice, la banda de violadores, por el usted. Sí, sí, estamos hablando de la desarticulación de aproximadamente arriba de 60 bandas y de 700 capturados. No por flagrancia, que quiere decir, a ver qué me cae en la calle. No, estamos hablando de investigaciones profundas. Y eso lo hicimos con el Ministerio Público, con Inteligencia Civil, con DEIC de PNC, con Inteligencia Militar, en algunos casos, todos trabajando en una mesa, bajo la dirección de las fiscalías que llevan cada uno de los delitos, en donde nosotros constituimos fuerzas de tarea. Esa es la primera. Digamos, usted estaba tranquilo ahí con esas fuerzas de tarea y demás equipos de trabajo a trabajar. ¿Por qué le pregunto eso? Porque ahora surge que tienen la policía técnico-judicial, que ahí estaban algunos diputados alegando que era como que nos regresáramos a la judicial de hace 30 años. No, no, no. ¿Para qué más, pues, si está la inteligencia militar? Yo entiendo la irresponsabilidad de las declaraciones de algunos diputados, pero le voy a decir, no, porque lo que estamos haciendo es poniendo las cosas en su ámbito de acción. Esa es la segunda oferta electoral. ¿Usted lo manejaría? Oto Pérez Molina dijo, vamos a crear la Policía Técnica de Investigación Criminal. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Y no es ni, solo permítame, mire, no es ni un refrito ni es ninguna invención nuestra. Estoy de acuerdo. Le quiero contar que hay una mesa en donde participamos, sí, sí, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y también la Comisión de Gobernación del Congreso, para crear lo que ahora salió como Dirección General de Investigación Criminal. ¿Por qué? Porque todo depende del modelo que se utilice para hacer investigación criminal. Hay unos en donde la Procuraduría General o un Ministerio Público se hace cargo de una vez con policías de tener un solo ente. Pero hay otros en donde está la Procuraduría General y aparte la Policía de Investigación Criminal. Son dos entes distintos. Mire, el Ministerio Público tiene DICRI, un pequeño cuerpo de trabajo que ha ido desarrollando grandes capacidades en análisis de la escena del crimen. Nosotros tenemos DIC de policía. Que ninguno ha tenido buenos resultados, digamos, López, ahí están. Bien, han tenido buenos resultados. Lo que pasa es que cuesta, después de lo que usted dice, de toda una avalancha de información, tener una percepción clara de que las cosas sí están cambiando. Y además, pues todos los guatemaltecos quisiéramos que las cosas cambiaran de la noche a la mañana porque el día a día es de supervivencia. Entonces, cambiar esa percepción que hay es muy difícil. Pero nosotros sabemos que vamos enfocados. Entonces, hablamos de poner todo en la dimensión como corresponde. Todo lo que procede para poder desarrollar mejores investigaciones. Ojalá le decida esto, Ministro, porque hemos visto todas las que usted me mencionaba. Dije, no sé qué. Que la policía tiene su policía interna de investigación. Los militares también la tienen. Está en el ministerio. Pero ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de inteligencia. Pero digamos que el argumento es de que existe ese tipo de grupos de inteligencia que no han dado buenos resultados. Probablemente es por lo que usted dice. Que no se ha expuesto en realidad a lo que hacen. Sí. Pero que esto pareciera como que no está bien regulado. Entonces, el temor del guatemalteco es, ¿va a existir otro grupo como esos? No. ¿Que va a salir a hacer lo que se les da la gana sin rendirle cuentas a los demás? No. Vamos a trabajar en forma coordinada como lo hemos hecho ahora. Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, vamos a trabajar de forma coordinada. Aquí nadie se va a salir. Por eso es que la mano dura tiene que ser mano dura en el marco de la ley. Es un enfoque abierto sin ninguna excepción en el marco de la ley. Sí, porque yo digo, usted me mencionaba que también eso fue una de las sugerencias sobre las cosas que ofreció el presidente. Bueno, supongo que no todas las que sugerió son viables, ¿verdad? Bueno, le pongo tamás. Simplemente digo, alguna de las sugerencias usted le puede decir, señor presidente, esta no está buena, pues. Me refiero a porque no somos perfectos, pues, si usted viene de moto, eso no va, pues. Mire, dentro de ocho días estamos inaugurando la Academia de Oficiales de la Policía Nacional Civil. Esto va a darle de verdad una profesionalización a una institución que lleva quince años y que durante todos estos gobiernos... Tema de la Torre Vierta, ¿no? Sí, claro. Pero... Que no se han visto tampoco mayores resultados. Ahora... ¿Por qué no lo hemos visto? Porque estuvimos en una fase de planificación. Usted es el encargado del tema de seguridad, después de la banda de violadores en la calle y que usted salió con ese, digamos, las palabras de que las mujeres no salieran de su casa a tal hora, porque tal y tal y tal, y después Roxana salió brava, pues. Dijo, momento, 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 no me parece, digamos, pareciera al ojo del público que había una disputa y que todavía existe. Entonces, si hay, no hay. ¿Por qué le pregunto eso? A usted me dirá, ¿y a usted qué le importa? Veneno, si yo me llevo bien con él o no, pero al final de cuentas es la buena afinidad de un gobierno, de un equipo de trabajo... No, no, y lo cuesta a mucha gente, ¿verdad? Y además en los medios lo han dicho. No, yo me llevo bien. Por supuesto, conozco al presidente, a Otto Pérez Molina, lo conozco desde el ejército, hace muchísimos años. Conozco a la señora vicepresidenta, Roxana Valdetti, la conozco desde que hacíamos análisis político hace algunos años, precisamente para el equipo de ellos. Pero yo me llevo bien. El tema cuando salió eso fue, para nosotros llevaba dos intenciones. La primera es posible para las víctimas potenciales decirles tengan cuidado con esto, porque tenemos que educarnos como pueblo, como población, de que hay algunas medidas que se llaman pasivas, que yo tomo porque sé que no me voy a arriesgar innecesariamente en algunas situaciones. Y si yo desconozco, debo agradecer que una autoridad me diga, tenga cuidado con esto. ¿Pero se confundió usted o no? ¿Mantiene su criterio de lo que usted hizo en ese momento? No, lo que creo es de que tuvimos una falla en comunicación. Y le voy a contar. Pero entonces, ¿lo que usted hizo, usted sigue de acuerdo con que fue lo mejor que se podía ver? Sí, yo estoy convencido que fue lo mejor. Ahora, el tema no es solo lo que uno cree, sino lo que verdaderamente sucede. Es decir, no solo la decisión que tomo, sino cómo la ve la de más personas. Al final de cuentas, quienes me califican a mí son las personas. Y yo puedo creer que estoy haciendo lo mejor que creo. Entonces yo dije, uno es advertencia, pero le voy a contar la otra. Cuando usted dice, tengan cuidado en gasolineras, o hay una banda que opera en la Rubel que hace esto, que lo otro, que lo otro. ¿Para quién va el otro mensaje? Va para los mismos criminales. Ellos saben perfectamente cuando se les habla de su área de confort, que uno tiene información sobre ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que para el presidente y la vicepresidenta, el tema fue, este tipo de comunicado no va a tener el efecto que está pensando el ministro. Va a tener un efecto contrario. Y lo que van a decir es que nosotros no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Siempre y cuando no haya corrupción incrustada en los, ¿verdad? En el ministerio de Gobernación, en el público, en la policía, ¿verdad? Y efectivamente, mucha gente dijo, no, si esa es la obligación de... Sí, la fuerza pública tiene su obligación, pero la seguridad es un tema de toda la población. Porque si no, no alcanzarían policías para poder desarrollar toda una política. Entonces, la salida de, no estoy de acuerdo, era precisamente porque el efecto que se estaba teniendo en ese momento era contrario a lo que nosotros estábamos pensando. Otra cosa que le quería preguntar, señor ministro. Yo creo que al final de cuentas, ustedes como políticos tienen que expresar a la población los buenos resultados que hasta el momento se tienen. Es decir, como el área de comunicación social que hoy nos están grabando aquí, les mando un saludo a todos. Están sacando anuncios, por supuesto, de no sé cuántas capturas, que agarraron a no sé cuántos, que a la banda de violadores, que no sé cuántos. O sea, digamos, por supuesto que no les voy a pedir que ustedes saquen anuncios de lo malo que están haciendo. Porque eso no va a existir nunca y no tiene mucha lógica. Pero digamos, si yo voy a la universidad, señor ministro, yo saco dos cursos, no estoy grabado. O sea, con esto, ¿qué le quiero decir? ¿Usted está consciente que no han logrado casi nada? O sea, hay avances, pero no se ha logrado casi nada. Bueno, me refiero a cómo está el país, que lo publicamos con usted. Así es, correcto. Mire, lo que pasa es que depende de cómo mire uno las cosas, ¿verdad? Yo digo, hay dos formas de ver las cosas. Usted puede ver algo con el vaso medio lleno o medio vacío. Así decía el doctor Yamate. Así es. De acuerdo. Entonces, ¿el vaso medio vacío qué quiere decir? Es la visión pesimista. Mire, ahí no hemos hecho nada, no ha pasado nada. Pero si lo vemos medio lleno, yo le digo, aún con todos los errores estos 15 años, hemos logrado mucho. Hay todo un conjunto de leyes que pocos países en América Latina las tienen para luchar contra el crimen organizado. Entonces, si tenemos las herramientas, ¿de qué se trata este tema? Se trata de que vengan personas con conocimiento y con experiencia sabiendo qué tienen que hacer para desarrollar todo un proyecto y brindarle a los guatemaltecos seguridad. Y, por supuesto, en seis meses no vamos a componer el 100%. Entonces, casi nada puede ser algo así como el primer pedacito de lo que podemos lograr, de lo que nosotros queremos. Nosotros nos propusimos en el primer semestre, por lo menos tenemos que bajar un 10% de incidencia criminal. No nos fue bien en todo, pero nos fue bien en lo que más afecta a los guatemaltecos, que viene siendo la violencia criminal homicida. No nos preparamos el ministro de esto que es de todos los días. El presidente no puede decir, bajo ninguna circunstancia, estoy satisfecho. Lo que nosotros hemos dicho es que estamos en un proceso de transición.